Hola, soy Carolina y el día de hoy les voy a mostrar nuestro viaje a Chimbarongo, como nos fue. Ahora después de que ya te revisaron los papeles todo y ahora ya pasamos al terminal, son como las 9 de la mañana y nos vamos a dirigir a Chimbarongo y ahí les voy a estar comentando cualquier cosa que vaya pasando. Bueno, así está el bus, estamos buscando. Bueno, ahí va el tren. No podemos hacer porque nuestros vecinos no abrieron. ¿Cuál es la próxima? Agarramos una micro para acá San Fernando, ¿por qué? Para Chimbarongo directamente no está. Llegamos de Chimbarongo y desde San Fernando la micro nos costó 700 pesos. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia la plaza y ahí les vamos a mostrar un poco. Me encuentro caminando por las calles de Chimbarongo y me dijeron que a 260 metros se encuentra la plaza central. La verdad es que yo le veo súper tranquilo y despejado, todo. Me encanta. Hemos llegado a la plaza central y tiene varias secciones. Ahora me encuentro dirigiéndome hacia los artesanos que nos habían dado la información y vamos a ver, estamos caminando ya harto tiempo y no encontramos todavía. Después de caminar tanto hemos encontrado un lugar en donde hacen la artesanía. Entonces les voy a ir mostrando y comentando. Bueno amigos, hemos encontrado un lugar en donde realizan la artesanía. Hay que hacer esto, que son los muebles muy fijos, muy bien. Me imagino, porque debes conocer varias maniobras de tejido, ¿no? Sí, pero no, también, estos son los quietos. ¿Y no tiene una sala de muestras o algo así? No, porque... ¿Lo hace y lo vende? Claro, mira, metas en el Facebook mío, Núñez, Miebre Núñez 2. Ah, sí. ¿No tienes tarjetita? Sí, tengo allá, meto y lo meto ahí. Pero mejor es el barón. Y ahí va a ver en la página, por ejemplo, allá tengo tarjeta, ahí en el cimito. Ahí está todo el canasco, como ya ha terminado. ¿Qué está haciendo el caballero acá? Sí, ya le mostré. Ahí está el canasco, como ya ha terminado. Y se le remoja primero el mimbre para trabajarlo, ¿no es cierto? Sí, se remoja. Él ya estaba terminando de tejer su canasto, ya iba como tres en su día. Y también lo que me encantó es que afuera de su casa tenía esta plantita de mimbre que está en verde y nos comentó que se daba en los humedales, pero lo tenía de muestra. Y aquí ingresamos a la casa de otra persona, en donde tenía una variedad de cosas, sillones, variedades, lámparas. Me encantó la experiencia de viajar hacia Chimbarong porque conocí un distinto trabajo. La verdad es que es muy tranquilo y pacífico y me encantó la ciudad. Amigos, ya volvimos de la travesía, no hubo como mucha variedad porque dice que están tapadas de pega. Eso significa que tienen mucho trabajo. Entonces nos dijeron una página, todo, y de eso le vamos a estar revisando. Eso sí, compramos unas ramitas y eso sería todo. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse al canal y comenten abajo qué les pareció. Chao.